Villahermosa, Tabasco, 5 de agosto de 2012. Nombra a Arturo Núñez a Ricardo Fitz su secretario particular. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, nombró al contador público, Ricardo Fitz Mendoza, como su nuevo secretario particular, en sustitución de Alberto Aguirre Oramas, a quien se le encomendarán otras tareas dentro del equipo de trabajo. Núñez Jiménez agradeció al doctor Aguirre Oramas todo el esfuerzo realizado durante los 45 días de campaña y en este periodo, e informó que en su oportunidad desempeñará funciones relacionadas con el sector salud. Fitz Mendoza ha fungido como asesor de legisladores tabasqueños en los congresos federal y estatal, además ha ocupado cargos públicos dentro de la administración pública y posiciones políticas dentro del partido de la Revolución Democrática.